Miramos bien el comar de la moneda esta noche Con Tempy Si a mi mi presencia fue ser prometido Que venía a ver tu que estuviera afligido Ouviste su camino de la separación Y tu lo sabes como esta ventana Yo soy yo de ti, ayúdame Y nunca te remites que mi alma se retroce Con esta visita ningún perro no me lucha De tanto en la cortada Me abraza, no me besa, no me dice nada Culpa de boño, vos no cumplico mis promesas Ha sido de pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo estaba grabando? Ahora, el revolín que no me quiere matar Hombre, por fin, usted quiere volver para hablar Lejos, la persigue, cuando como me relajo Y así, tú te estimabas de tu depender La que te guarda, se para si te hiciera saber Pero ya es como este, te has comido en tu decisión De abandonar todas las segundas de continuación Pero no lucho, no hay que llamar las manos Porque yo soy muy bien, es imposible No hay que hacer, no hay que hacer Es Yamaha, es el teclado En el ámbito de aquí de otro día Van a navegar en haya quitar La mano a la salida No hay que terrar Número, sillaco y mi ámbito Me cuento cuando te entregaste a mí Te puedo conmigo, me acerrabas, yo a ti Me cuento todo con su amor, el amor que fue pasión No me escuchas, no me olvides, te escuchas en mi corazón No, tú tu salida no eres la misma, te espalda la sonrisa que vivo, me tocaré Para tu te siento confía, tus labios que volvían y me despedés Mi familia me perdió, lo que te aprecio, no son de nada Y nunca se tire lo mismo para otras mujeres Yo no traigo el mal que eres, y así no va a ser Ejorde que te perdiste que esa tienda, es inmortalmente tierra Quisiera inventarte con la luz, como carácter, a montar en la canina O sea la felicidad, aunque sinceramente no haces una realidad Usé un pato en la capa de sabor, más de peso, con su broma remoto y todo un exceso Y creé, esa quiero, a papo que no te demostró lo que tú, si te vengo para el fin Me cuento cuando te probaste a mí, me cuento que cuando me he llegado, yo a ti Me cuento que te amo, en una noche de pasión, no me escucha, no me miro, no me sueles en mi corazón Me cuento de la risa, que yo se acaricera, pues el bien, como a nuestra relación apreciaba Con mucho control mío, en el otro evocada, y así por atendido, lo que se va a ser traigada Me cuento de la noche, que tú me conociste, todas las carezas, todas las que me hiciste Me cuento de todas las palabras que dijiste, y si no me sentí, tope el amor, sí existe Me dejó que el tiempo, el hilo que murió, otra mano, se conoce Se volvió, yo conté, y esas palabras, mi corazón, con la venta, mi mirada, la hora de bañar Se volvió, yo contigo de esa cabeza, que yo no la leco, la se lo ordeno Pero del tiempo, el error, la tenia, no se ponen a bien, son de amor Se vuelve conmigo y la muerte, me cuento tu cuerpo Se vuelve conmigo, la muerte No puedo comer Se vuelve conmigo y la muerte Se vuelve conmigo y la muerte Se vuelve conmigo y la muerte En esta batalla siempre tiene como resonancio Y que cargan Los Capi Otro, uno, uno Viva Y esta Yo pienso cuando me entregaste a mí Y este reino Y donde queda el grito lagunero Y ahora vamos con esto ya que llaman Y la gente va a hacer un lado No se me quede, no se me quede Vengan Que lo mueren Y yo voy a lo que son ventas Y yo tengo vuelve con tu gran Y yo voy a lo que son ventas 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 León de los niños, borriban los niños, No nos hagan como un sueño Puede quedar sin escena, Si ustedes los vamos a ir a quedar, Así que mi amigo, para todos Quedrán loj impartí Todo que sería una necesidad La tangencia del juego Quedrán el juez, Quedrán lo juro, Quedrán los niños, Quedrán los niños, Y si alguien no me quedara La jamón esatics como un sueño La jamón es la que sepa, La jamón es la que sepa, Si alguien no me queda, No me queda un sueño de la que sepa. La jamón es la que sepa, La jamón es la que sepa, No me queda un sueño de la que sepa, En vivo, de regreso con el palacio, y llegaron los happy. ¡No te cuido, no te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te cuido, hombre! ¡No te cuido! ¡Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo quedarse luego el palacio! Queremos que escuche bien fuerte el grito, y muy fuerte porque se está grabando, eh? Se está grabando por supuesto, no audio en el video. Vamos a ver cómo grito en la otra, una, dice... ¡Lero! ¡Cuánto! A ver, a ver, a ver, que nos va a más fuerte, más fuerte porque se está grabando, eh? ¡Cuánto dice! ¡Lero! ¡Lero! ¡Cuánto! Ahí, ahí, viene A ver, un grito fuerte de las chicas solteras Y llegaron los cambios de bomba ¡Viene! 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 ¡Bienvenidos a la fecha! Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. 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 La raza del cambio Esta raza de puro solo luga Esta raza de puro solo luga Esta raza de puro solo luga A ver que lo vayan con las chicas guapas Hay chicas guapas esta noche Por la raza de los palacios Siguiendo señores de música Dile a las chicas que ya llegué El ritmo de este monte Dile a las chicas que ya llegué 주고LE El ritmo de esteigerante хлopal 병 para enojugu 位 El ritmo de esteurtro El ritmo de este El ritmo de este El ritmo de este Yo le toco de mi música por la amiga yo le toco de mi música la verdad es la renuncia por la imagine que no iba con el metric de casi si tú quieres mover las piedras marca mi teléfono que empieza con tres marca mi teléfono que empieza con tres ya no falla cuando más se va a bailar ahora falla cuando más de la lugar nunca falla a mover las piedras marca mi teléfono que empieza con tres marca mi teléfono que empieza con tres mi pueblo es famoso aquí en la moderna de mi bella y ahora en la ciudad de mi casa se va a pulgar y ahora en suка pero no se va a pulgar se va a bailar y se va a pulgar y ahora digamos Algo de tu malo, último modelo Pero no lo hago, no te hagan los reos La dicha disempleo, es un vacilo Usa gasolina, no tengo un ron El cerdito de mi cariño me suena así El cerdito de mi cariño me suena así A la casa de la ciudad de tu malo Y en el cerdito de mi cariño me suena así ¡Sombroso! ¡Vamos, tiene que la gente baila la cumbia! ¡Sombroso! ¡Y ahora vamos cerca que todos levantamos el trabajo! Saluda en la carrera a una señorita que ya la va diciendo, ¡corramos esa prisa! Si el dejan rompon todo, ¡cobre un caballero! No arranca el montón, lo que más lo quise ¡Pipiripi, pipiripi! ¡Ese es mi padre y todo suena así! ¡Pipiripi, pipiripi! ¡Ese es mi padre y todo suena así! Ay, pi 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 ¡Lostrape! 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 ¡Esto es lo que se hicimos! Ahora se te va a romántico Lo más reciente la voz de Jorjito Ahora se la tiene Hoy ya no se escriben cartas Para que no por el cielo Hoy a las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel? Ahora mismo Quiero escuchar el grito más fuerte Aquí en Gómez Palacio ¡Las mujeres enamoradas! ¡Un sentimiento! ¡Lostrape! 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 O no se malo, solo seis, ya no me queda que amigarte Pero yo no puedo darme milaneras De los dos y dos, yo te quisiera Márquate 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 Amarte a mi vida, entregarte mi vida, llenarte de cosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, robarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte a mi vida, eres tu soporte, soñé, cosas, cuantas querés, quise para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de cosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte a mi vida, amarte a la antigua Amarte a mi vida, 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 am Y que se escuche la boya Ahora vamos a continuación Y con ese tema vamos a presentar Al nuevo integrante de los Campi Quiero conocer a todos ustedes Hoy hablar de Proyectoria En la música, la promarca, la moneda Se lo presentamos al nuevo integrante de los Campi A la Oroba Y esto que es El Postulín Agüero El Postulín Agüero Si la gente dice que no tengo nada Oh, oh, oh Y los padres dicen que no hago nada Oh, oh, oh A veces dicen que no va a ser mundo Oh, oh, oh Y cuando estoy besando estoy Escúchame Es mi canción, sé quién lo estoy Escúchame Ya de todos nos digan que no te convengo Oh, oh, oh Porque nada digo Porque nada tengo Oh, oh, oh Y aunque todo lo digan que no te convengo Oh, oh, oh Y no se me sabe nada No puedo olvidar Que ya no he olvidado nada Y nada de qué mirar Y nada de qué mirar Caminando por las calles Todos salían de mí Pero yo no sabe nada, nada más No se me sabe nada Y es que está linda Y es que está linda Y es que está bella Saben que estoy loquito por ella Si te recuerdo que a mí me gusta Que de tanto me se ha dado Oh, oh, oh Que se volviste loco Que lo hubo Lo hubo Lo hubo por ella Oh, oh Que se volviste loco Lo hubo Lo hubo por ella Y el calorcito Sigue el calorcito Pero yo no se me sabe Sigue, sigue el calorcito Sigue el calorcito Sigue el calorcito Sigue el calorcito Pero yo no se me sabe Que ya no he olvidado nada Y nada de qué mirar Caminando por las calles Puedo salir de mí Pero yo no se me sabe Que ya no he olvidado nada Aunque se me ha tornado en ti Y es que está linda Y es que está bella Y sabe que estoy loquito por ella Y sigue el cuerpo Que a mí me gusta Que de tanto de tanto me asusten Lo hubo Lo hubo por ella Lo hubo por ella Lo hubo por ella Pero hubo Lo hubo por ella Y llegó el flamón Tropical ¡Suscríbete al canal! 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 colonias que nos acompañan de Santa Rosa. ¿De dónde vienen? ¿De Chapala? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Castilagua? ¿De Castilagua? No sé. El Sabón de México se pone a sus órdenes y le ofrece las ricas clama-cheves, litros y la mejor taquiza de bistec y adobada. Ahorita le quedamos, ¿eh? Ya saben que todo... Vamos a ver esta nueva grabación de esta nueva chica que le gusta ver al famoso ¡Enséxitos! Mami llegó tu papi con el punquete, ¡sacúrelo! Pero es que mami llegó tu papi con el punquete, ¡venéllalo! Mami llegas tu papi con el punquete, ¡sacúrelo! Pero es que mami llegó tu papi con el punquete, ¡venéllalo! ¡Sí! ¡Sí! Mami 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 llegó tu papi con el punquete, ¡sacúrelo! ¡Sí! Mami llegó tu papi con el punquete, ¡venéllalo! Mami llegó tu papi con el punquete, ¡venéllalo! Mami 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 ¡acúrelo! Mami 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 Cuando la chica viene hacia mi, cuando quiere con gente que traigo para desayarte Damos también que si, que lo que me dicen las chicas a mi Dámelo pa mi, dámelo pa mi, yo con un cuento le digo que si Póngelo pa mi, póngelo pa mi, para que tu nunca me puedas decir Que le voy a decir con gente y no te lo dimas a mi A mi llevo tu papi con el compete, salgo de los perros que a mi Llevo tu papi con el compete, en ella no A mi llevo tu papi con el compete, salgo de los perros que a mi Llevo tu papi con el compete Toda la mujer le gusta su jugada, que los papi los traen y te tocan como puerto Vení hacia aquí, vení hacia acá Y aquí llevo el compete, me puso la cruz Ahí dejamos el compete, y donde está la gente que le va el Santos Laguna Después de lo sucedido por supuesto, pues Ahí quedó el Santos Laguna A toda la gente que viene, que es, que es No, gente del hueso colorado del Santos Laguna Que le vamos a la América La gente que le va el Chica la Millebre Arriba la América ¿Dónde está la Raza Laguna que le va el Santos? En varias casas, la gritadona mi hermano Vamos a entrar con más música Vamos a encaracentear la continuación Estas melodías son éxitos de los Capi Éxitos de la radio Primeras grabaciones de lo romántico Perdón a la gente que lo quiera cantar con todos nosotros Súbete la guitarra Por favor, agarra muy fuerte Amor de tu vida No le dices el tono a los negros Al principio cuando empezó Ponte Ponte Quien te quiero Quien te ama Que se entrega Con toda su amor ¿Cómo canta la laguna? Dice Quien te ama Escucha Tengo que correr De ese calor Que no puedo estar sin ti Cuando está el grito de la señorita Se nombrará Seguir Y con todo el sentimiento Te amarrás en la avenida Los Capi Los Capó Lo amás en el grado Como se engañan Te amarrás en el grito de la señorita Luzo en tus ojos Yo siento que me escuchas llorar Te bebo y te quiero Yo pienso en ti cada día más Mirando en tus ojos S� Yo pienso en ti cada día más Es el amor de tu vida ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entregará toda su alma? ¿Quién te admira? ¿Quién te amará? ¿Quién no podés? ¿Quién se encarga? ¿Quién no podés estar en mí? Es el amor de tu vida Oh 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 La 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 Yeah La 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 Música Aquel que me quiso tanto y no lo tuviste querer Aquel que me quiso tanto y no lo tuviste querer Ayayayay, ayayala chora, con corazón llora milaguaneros no vuelvan chora, con corazón lloran milaguaneros no vuelvan a ver que levanten la mano Los laguneros, los que sean laguneros, las manos arriba, levanten las manos, venga, 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 ¡Sup, sup, 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 sup! Y llegaron los campes, en este gran cierre de Feria de Gómez Palacio, ¡Combia! ¡Más que el huido, más que el huido! ¡Comba la bomba! ¡Cincho! ¡Más que el huido, más que el huido, más que el huido, más que el huido! ¡Más que el huido, más 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 que el huido Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados, y dice mi camping. A ver las chicas, como le hacen los barateros. A ver las chicas, como le hacen los barateros. A ver las chicas, como le hacen los barateros. A ver las vueltas, la vuelquecita y toda la señorita moviendo la cintura, a ver la cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, pelea, pelea. Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados. Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados. A ver las chicas, como le hacen los barateros. A ver las chicas, como le hacen los barateros. Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados. Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados. Y va a ser algo más y menos, ya está a los cuarenta grados. ¿Cuál? A ver otra vez, ¿cuál te dice? ¿Me vas a extrañar? No, ¿verdad? Me vas a extrañar. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más? ¿Cuál? Si esto no es amor. Ah, también. Son de las que traemos. Sí. Vamos a ver ese bumorril ¿Överde? De la cocina romántica. Tan sencillo. Son incluso. Con un estrés compó. Son. Son. Con un estrés. Música Cuando tus manos se deslizan Tocando tu cuerpo Música 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 Para entrar, esta es brillante de la reconciliación Déjame casar con esa champita de amor Puede ser muy tarde para volver a empezar Pero sin ella decide, vamos a intentar Un sentimiento 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 Una mano en espalda, otra mano en el piso son, una vez que aguenta, pegando la pera. La noche de alguien está en el pared, pegando la pera aquí, la noche de alguien está en el pared, chis caminando mi. Una mano en espalda, otra mano en el piso son, una vez que aguenta, pegando la pera. A ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Necesitamos dos mujeres que nos ayuden a bailar aquí arriba con los campis. Dos, rapidito, rapidito muchachas, rapidito, dos Rapidito, dos, dos chicas Juan ahí si nos ayudas por favor Vengase acercando, ahí con las escaleras, con las escaleras Otra, de una vez que sean tres, otra A ver, donde está la otra, llévate uno, ahí te paga, ahí te bota, échale otra Adelín Mi compadre me quiso ayudar, hermano Adelín Vamos a ver, queremos que nos ayuden a hacer el baile de la pera No van a ser muchachas, pero en cámara lenta, en cámara lenta de la pera Con la cámara tanto, que dice millón, entre Una mano a la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, mineando la tera Una mano a la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, mineando la tera Una media vuelta, mineando la tera Como baila la tera, como me deja la tera, como me canto la tera Como me deja la tera, como me canto la tera A mí me gusta con pelar, a mí me gusta con pláscara, a mí me gusta con remón Oye, quiero que nos ayuden a hacer el baile de la tera, como me canto la tera, como me canto la tera Una mano a la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, mineando la tera El aplauso para las chicas, el aplauso Les recordamos que nos agreguen en el Facebook A ver Chuyito, los capi, los capi Para que nos agreguen por supuesto en las redes sociales de Facebook Y recuerden, las contrataciones son al 715 El aplauso para los capi, los capi, los capi, los capi La oruba, solicitense Para sentar a la lata El aplauso para los capi, los capi, los capi, los capi Los capi, los capi, los capi, los capi